del PRM en Corazán. No quieren decir lo que fue lo que pasó ahí en Corazán. Y el ingeniero Andrés Burgos ha votado muchísimos empleados recién nombrado ahí en Corazán PRMista y lo ha sacado a todos. Pasó algo raro ahí en Corazán. No quieren decir qué fue lo que pasó pero hay un maco o hubo un maco ahí en Corazán. No quieren decir qué fue lo que pasó pero ay papá ay papá PRMista no son del gobierno de de los corruptos de Danilo Medina no son de este gobierno del PRM y ya votaron mucho ahí en Corazán. que aclaren bien que aclaren bien que no oculten las informaciones que digan la verdad para evitar especulaciones. lo cierto es que hay tremendo maco en Corazán. Bye bye.